Primeramente feliz, un año nuevo, un año más aquí, de verdad que muy contento y feliz, como yo siempre he dicho, de volver a mi casa, volver a mi equipo, de verdad que súper, súper contento. Maya, diferentes años anteriores, quizás a los últimos dos años, la memoria no me traiciona, dos, tres años, este año tuviste participación en el golf mexicano una vez más, diferente a como lo habías manejado anteriormente, ese descanso quizás prolongado de temporada muerta para la República Dominicana, que tal la experiencia en México una vez más, que ya habías estado allá anteriormente. Una experiencia bonita, ya que había estado dos años anteriores, como tú bien dices, ya no estaba jugando verano, dos, tres años y se me dio la oportunidad de ir a México, gracias a Dios me fue bien, tuve la oportunidad de estar la temporada entera y nada, llegué a casa, cogí mi tiempo y preparándome, preparándome aquí el día a día, de verdad que estoy bien físicamente, que es lo importante y dando los pasos precisos para estar ready para el inicio de la temporada. Para ti lo importante ha sido la preparación, sabemos lo que has cuidado tu cuerpo de toda tu carrera, pero más que nada para esa preparación de invierno, ¿cómo entonces este año, diferente a los años anteriores con el tema de que sí lanzaste verano? Sí, bien diferente, yo pienso que cuando llegaba aquí, estaba en casa descansando, iniciaba ya tirando mis jupenes, mis live pipí, mis juegos y ahora estoy un poco más suave, ya que pude tirar ochenta y tantos cinis en México, entonces lo que estoy es acondicionando mi brazo, acondicionando mi físico, sin apuros, yo pienso que ya para la semana que viene empiezo a tirar mis jupenes y gracias a Dios me siento bien, me siento con la fuerza, Dios me está iluminando, me está dando esa fuerza y nada, preparándome día a día para estar ready para los primeros juegos, esa es la meta mía, estar ready y saludable para la temporada. Una muy buena temporada el año pasado, donde de hecho tuviste el liderato de efectividad, pero más que nada, sobre todo, con tu presencia día tras día en la broma. Sí, eso es lo importante, yo pienso que eso es lo que me caracteriza, yo pienso que cada cinco o seis días subirme ahí arriba, o sea, sin fallar, eso es algo bueno que tuve en México, diecisiete salidas corridas sin fallar una y el año pasado, o sea, llevo ya cinco años corrido con las águilas sin fallar una salida y para eso me preparo, esa es la meta mía, ya lo que pase adentro del terreno uno no lo puede controlar, la victoria o la derrota, pero tratar de tirar mis cuatro, mis cinco, mis seis inis ahí y caminar el partido, que eso es lo que se me pide para que los demás vengan y los demás muchachos vengan a su trabajo y para eso me estoy preparando y gracias a Dios me siento fuerte para eso. Muchas cosas han cambiado en la liga, pero más que nada caras nuevas en los diferentes equipos, las águilas no han sido la excepción, aún con los nombres que ya tú conoces o que has compartido, que ya tienes campeonato con ellos, Lagares, Francisco Peña, Juan Carlos Pérez, pero ahora con esta modalidad de la Agencia Libre, pues muchas caras nuevas en el equipo. Sí, es algo nuevo para nosotros, pero algo bueno para los peloteros, o sea, para los nativos, los peloteros dominicanos, estoy muy contento por ellos, que pueden, tú sabes, entrar a su Agencia Libre y buscar sus contratos, pero nada, yo pienso que pierde un poco la esencia del fanatismo, de la identificación de los equipos, pero es así, este es el Bajol moderno y muchas caras nuevas aquí, pero muy contento, muy contento con esta mezcla de jóvenes con veteranos, como tú bien dices, y yo siempre he dicho que soy partidario de la corona se gana desde el primer día y estamos aquí desde el primer día y poder contar con Fran, con Juan Lagares, Luis Valenzuela, Jairo, el mismo Miranda que vino junto conmigo y los demás muchachos con los jóvenes, es verdad que eso es lo más importante y si algo nos caracterizan a nosotros las águilas y bañas que somos una gran familia y como digo en lo personal ese combo va saliendo desde el primer día de entrenamiento. ¿Cómo ha sido, sobre todo ya con tu participación y tu presencia, lo importante de ese aglutinamiento, como tú señalas, de esa familiaridad dentro de las águilas y bañas, qué tan importante ha sido? Sí, yo pienso que el mensaje de nuestro gerente general, Ángelo Valle, fue claro, la disciplina, la disciplina y la responsabilidad, o sea, el compromiso que nosotros tenemos con las águilas y bañas, él bien dijo en el meeting que no vamos a jugar por el apellido sino por el nombre y eso es lo que se está transmitiendo ahí abajo, se está transmitiendo eso, transmitiendo eso a los muchachos jóvenes que no estamos jugando con ningún tipo de ego, con ningún tipo de favorito sino simplemente Águilas y bañas y eso es lo que vamos a sacar nosotros adelante, el nombre de Águilas y bañas y por ahí vamos a trabajar y es verdad que se ve un núcleo muy bonito, estos muchachos jóvenes también traen mucha energía, traen muchas cosas bonitas a la hora del estrés, a la hora de compartir con ellos y créeme que nosotros los veteranos aprendemos mucho de ellos y también es importante los consejos que nosotros les podemos dar, no solamente para aquí sino para el resto de su carrera para que no tengan esos tropiezos y de verdad que hasta ahora muy contento y muy feliz. Maya, la identificación de la fanaticada contigo, con tu familia ha sido excepcional, mensaje para esos que se han pasado año tras año esperando la presencia del guerrero para otros que quizás de alguna forma pues están no de acuerdo, pero a fin de cuentas el hecho es estar presente día tras día en el terreno, en el conjunto y la identificación. Eso para mí es importante ya que es increíble el cariño, yo siempre lo he dicho, esta es mi segunda casa, amo Santiago, todo el mundo sabe que amo Santiago y siempre he dicho que regresaré aquí ya después de mi retiro. Siempre hay gente en contra, eso va a estar, eso es importante también en la carrera porque eso es lo que te da la fuerza, pero yo me siento feliz porque yo sé que la mayoría es a favor y es verdad que me dan ese empuje, me dan ese cariño desde que pongo una foto que voy para la ciudad corazón, que llegué a Santiago, el cariño, los mensajes, es algo muy bonito y créanme que eso me da mucha fuerza. El cariño con mi familia es increíble, con mis hijos es verdad que siempre lo he dicho, yo estoy contento, súper contento. Este año regresé a México, pero cuando no regresaba igual, añoraba, ansia, tengo la ansia de estar aquí. Mis hijos están allá, no pueden estar ahora temprano por la escuela, mi esposa, pero están ansiosos siempre por llegar, siempre por estar aquí, es verdad que como yo siempre he dicho, llevamos Santiago y estoy muy contento, muy orgulloso del trato, del cariño del pueblo Santiago y me siento un santiaguero más de corazón.